Bienvenidos a la voz rojiblanca, un podcast de aficionado aficionado, pero en especial de Chivo Hermano, Chivo Hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto estrés es irle a este equipo! ¿Qué estrés? Me sentí en el ricol del pistache, güey. Güey, ¿qué día fue? Fue el miércoles. El miércoles fue un día muy frustrante para mí deportivamente hablando, güey. Lo que fue Dodgers y lo que fue Chivas. Y mis Redskins también. Estuvo, sí, y Astros ganando, estuvo para el perro. Vean, los que dicen, ese güey nunca lleva camisa y está pedo, es café y es la de Chivas, pero ya no me queda, me la voy a quitar porque estoy muy incómodo. A ver si... Las inseguridades de una persona, muchachos. No, bueno, o sea, mínimo así, para traer la pancita libre, güey. Eh... ¿Cómo están, Chivo Hermanos? Este... Pues sí, como dijo Quique, qué frustrante fue ver el partido el miércoles. Eh... Pues como pudieron ver algunos de ustedes, pude hacer la biorreacción, que no hubo nada de reacción. O sea, sinceramente fue un partido de a ver qué subimos, tuve muchas dudas de a ver si lo subía o no. Eh... Al final, pues sí, lo subimos para crear contenido para ustedes. Otro partido aburridísimo. Tuve la oportunidad del martes al Jalisco a ver el Atlas Cruz Azul. ¿Tuvo bueno? Salí y dije, güey, qué aburrido partido. Y lo peor de todo, güey, es que dije, va a ser buen partido, güey. O sea, es el actual campeón, es el Cruz Azul, viene levantando, es el Atlas que está jugando bien el torneo. Va a ser un buen partido, ojalá que así sea. Es más, hasta le metí billete, güey, porque dije, pa' entretenerme más. ¿De qué le metiste? 500 al Cruz Azul. Es que está en un buen momio, 510. 210, perdón. Ah, fijaos. Sí, sí, no, vaya. Este, y sales con un pinche 0-0, güey, creo que hubo dos ocasiones de gol. Pues hubo un penal, no marcado, ¿sí? Sí, no, era un penal, pero se resbaló el del Atlas. Este, y luego viene el partido de nuestras chivas en Tijuana. Bueno, un partido que vamos contra el último lugar de la tabla. Contra la peor ofensiva y contra la peor defensiva. Y pasa lo que pasó. Un 0-0, otra vez aburrido. Un 0-0 en el que Chivas, en 90 minutos, crea una jugada peligrosa de gol. Y la otra no fue creada, pero fue un tiro de larga distancia. Tijuana realmente, o sea, ninguno de los dos se mereció ganar. Pero Tijuana en los primeros 30 minutos creo que fue superior a nosotros. Chivas luego empieza a tocar el balón, que estuvo bien, que esto, que el otro. Y ya cuando empezaron a tocar el balón, encontraban de vez en cuando por ahí espacios. Pero lo que hemos dicho desde hace muchos años, a Chivas se le complican los equipos que se les encierran atrás. A Chivas le aplicaron a la que le aplicó Chivas a Toluca, güey. Y Marcelo Michel aplica a la que aplicó Cristante en rueda de prensa, güey. Es que se encerró atrás. También Chivas no fue muy adelante, que digamos, güey. Una cosa que le voy a decir, Chala lo dijo alguna vez en este programa, creo que fue en el primer partido de Marcelo Michel, que dijo, ¿cómo quiere hacer el 70-30 si pone esa alineación? Marcelo nos ha demostrado que en los últimos dos partidos ya está regresando a su postura de cómo jugar. El tema del 70-30 y que son, o sea, la mayoría son jóvenes, la mayoría jugadores que han tocado cantera o que vienen desde muy chavos, todo eso. Y está bien, pero por ejemplo, ves la banca de Chivas y hubo un momento que la pasaron. ¿Quién está en la banca? Todas esas chingadas que Fox Sports es una mamá de transmisión, güey. O sea, güey, pasaban un tiro de esquina que la tapaba el defensa, güey, y se iba, o sea, tiro de esquina. Y de repente era, pasaban esa repetición en cámara lenta. No, y también lo que noté, como que, o sea, en vez de ir directo a corte a la repetición, ponen como un fade out que dura como dos segundos, güey. Y es muy cansado, o sea, te cansa de estar viendo ese fade, güey. Y tú lo tuiteaste y yo también estuve muy de acuerdo, lo estaba viendo con mi jefe y me dijo, ¿qué pedo la cantidad de repeticiones y de...? Bueno, a estos güey no le meten tanta publicidad como le meten... Pero le meten un chingo de repetición. Sí. Sí, muy mal ahí. Y el tema es que dejas de ver el partido, güey. Porque hubo como dos o tres ocasiones que se escucha en el estadio, ¿no? Esas veces que, ay, y como que va a haber una jugada o algo, y dices, puta madre, quita esa repetición que no tiene nada que ver, o sea, que no tuvo absolutamente nada que ver en el partido, ¿sabes? Y ya de repente, ah, bueno, Chivas mandó un centro. Y es como, sí, pues sí, güey, pero no lo vi, cabrón. O sea, es una mentada de madre, pues, ¿no? Pero, en sí todo, los 90 minutos, transmisión, comentaristas, el partido, nuestras Chivas, todo mal. No me gusta nada Fox Sports. Lo único, nada, güey, nada. Nunca me gusta nada. Lo único bueno que voy a sacar de los 90 minutos de Chivas, otra vez, otro partido, Gudiño. Sí. No es por Gudiño, lo perdemos este partido. Tapa una al principio que se le queda entre las piernas. Sí, y ahí lo dicen bien, portero, sin suerte, no es portero, y eso es una realidad. Este, se la queda ahí. Luego hay otra ocasión, que es un fuera de juego, pero Tijuana la tiene y sale Gudiño perfectamente otra vez. El tiro libre iba a ser un golazo, Gudiño también ataja bien ese tiro libre. Gudiño otra vez se me fue el partido. O sea, se avienta con las dos manos, pero lo tapa con una, güey. Sí, yo, yo ahí sí, ahí sí, o sea, porque lo hizo así y el balón salió picado para abajo, entonces, si ni siquiera era mejor, ahí era mejor con dos manos, pero... Sí, yo creo que ahorita, Chivas, cuando empezamos este podcast, ¿te acuerdas los pedos que teníamos de Chivas a la portería? Sí. Ahorita, la verdad, yo creo que no es... Me siento tranquilo. Ajá, me siento tranquilo con ese güey. Hace un gesto con este morrito de Tijuana, este, horas antes del partido, está confiado, está bien. Fíjate que yo, fue el primer partido en el que sí vi que Marcelo Michel, como tú dijiste, hizo una propuesta táctica, güey, o sea, los extremos muy abiertos, güey, la construcción de la jugada se basa en Beltrán, Beltrán me gustó mucho, güey, me gustó... Fíjate, eso es lo que iba a decir. Lo está recuperando, güey. Pero, güey, mucha gente ya lo quiere fuera. O sea, vi muchos tweets que eran, estos son el cáncer de Chivas, y ponían muchas veces a Beltrán. O sea, yo no comparto esa idea, creo que Beltrán, este, hizo un gran partido, pero también, lo vuelvo a repetir, nuestra ofensiva es asquerosa, güey. O sea, ¿quién era el jugador más equilibrante del partido del miércoles? Antuna. Otro partido en el que no vuelve a aparecer Antuna. ¿Saldívar? Un fantasma en el campo, güey. Me gustó el Cone. Me gustó el Cone. De los tres, en realidad, fue el que más, o sea, el que rescato, güey, la verdad. O sea, pero en el poco tiempo que estuvo, porque también entró y Chivas empezó a perder la pelota y empezó un partido de contragolpes y así, tampoco lo supieron aprovechar mucho. Antuna pierde una cantidad de balones impresionante. Angulo también dio muchos pases que no eran buenos, tuvo la mejor jugada del partido, creo que fue en la que Antuna se le entrega al portero, o sea, le da el mono, pero en sí es una gran jugada de Chivas, es una gran parada de Jonathan Orozco. Siempre se nos ha complicado Jonathan Orozco, desde que me acuerdo, ha sido un portero que nos da dolores de cabeza. O le dicen la araña. Mucho pase, mucho pase el Spider, güey, le dicen. El Spider, güey, sí. No mames. Qué culero está. Mucho pase entre líneas de Chivas, eso me gustó mucho, güey. Sí. Mucho pase entre líneas. ¿Viste el pase entre líneas que le metió en Oribe Peralta? Sí. Pobrecito. De hecho, dice el comentario, dice, Oribe es al pie, ya no lo mandas a correr, güey. Ya no puede, o sea, ya no puede, es una realidad, güey. Oribe Peralta, güey, ya lo hemos dicho, es un puto chiste que Oribe Peralta sigue en las Chivas. Y como lo dije en la bioreacción, no me disgustó que metí a Oribe Peralta por Saldívar, porque, güey, Saldívar no hizo nada en el partido, güey. Entonces, ok, nada por nada, pues, güey, a ver qué sale con el otro nada, cabrón. Le critican a Marcelo los cambios. Le critican, bueno, o sea, creo que solamente hace un cambio, o sea, porque salen y le critican, de que sale a Oribe Peralta y dice, pues, el equipo se nos tiró atrás, el equipo fue canchero, este, y entonces ahí es donde le dicen, ¿y por qué no modificas, güey? Si ya sabes que salieron a tirarse atrás y ya estás viendo cómo está el partido, ¿qué modificaciones vas a hacer? Y todos los cambios que hace Marcelo Michel son hombre por hombre. Sí. Es lo que le critican. Creo que lo único que hace es, saca, ¿con quién empezó Beltrán en la titular? Torres. Con Torres, este, saca... O Flores. Sí, creo que saca a Flores y mete a Torres, no sé, un... Sí, sacó, sacó a Flores y metió a Torres, sacó al Nene y metió al Cone, que ahí sí fue un poquito de modificación porque lo suben arriba, saca, lo suben arriba. ¿Era? Claro. Ajá. Este, saca a Nantuna, mete al Chicote, saca a Salívar, mete a Uribe y ya no sé si hubo otra modificación. Es como lo... Es lo que le critican. Y otra cosa importante, güey, yo lo había visto en ESPN y lo había visto en Televisa, pero es impresionante y sí hay, también lo vi en Fox Sports, sí hay una campaña en contra de Marcelo Michel. Culero. Sí hay una campaña en contra de Marcelo Michel. Güey, después de su rueda de prensa, que estuvo muy pendeja para mí como chivermano, el hecho de decir, no, se tiraron atrás, también yo dije, ay, güey, tú no hiciste mucho adelante, güey, o sea, no es como que se te cerraron, para mí no se cerró Tijuana, o sea, no... Hombre, al final, al final, o sea, los últimos cinco minutos, Chivas es como el que propone y está arriba, pero del 70 al 75 tal vez, tiene varias jugadas Tijuana, güey. Sí, pero es una realidad que periodistas, televisores, lo que tú quieras, están rabiando porque Marcelo Michel está en el banquillo de Chivas. Yo lo he dicho, y creo que tú también lo dijiste, Marcelo Michel no se me hace el entrenador indicado para estar dirigiendo Chivas, se me hace un gran entrenador, pero Chivas le queda grande. Para mí ese es mi punto de vista, esa es mi perspectiva, ojalá me pueda caer el hocico, creo que le queda poco tiempo para hacerlo, ya lleva cinco partidos, solo ha habido dos goles, creo que ha habido una victoria y una derrota y tres empates, no hemos visto la mejor Chivas firma por quinta ocasión un 0 a 0 de visitante. Que sí, al final le cuentas lo hice en eso también en Fox Sports, 0 a 0 y en casas como de Casa de América, de Monterrey, de Tijuana en esta ocasión, digo, varias lugares donde sí dices, puta, aquí sacar un punto es importante, todo eso, pero aún así estamos en Tijuana, otra cosa, el hecho de jugar en cancha de pasta sintético es asqueroso, o sea, güey, el fútbol se hace todavía más lento. Chala y yo no chingamos la rodilla en una cancha de pasta sintética. ¿Ah, Chala también? Pues, güey, ya en Guadalajara, dime en dónde juegas en una cancha que no sea de pasta sintética. Ah, pero yo sí, yo no juego, yo me chingo la rodilla, cabrón. Ah, pero totalmente de acuerdo. Chala no ha estado con nosotros por el mismo tema de la rodilla, este, se le hace muy complicado, recién operado, todo esto, luego encontraremos la forma, este, en la que, no sé, poder pasar por él, ayudarlo, no sé, ya luego veremos, pero no crean que no quiere estar aquí, claro que. Lo del iPad podríamos hacer. ¿Te acuerdas cuando hacíamos eso? Sí, pero no. Si no es presencial, no, güey. Si no es iPad para ver al Meida, güey, no voy a volver a hacer esas chingaderas. Este equipo tiene una maestría, maestría, no, maestría es el que apendejo, un doctorado. Un doctorado y se graduó con honores en jugar con el aficionado, güey. O sea, en los últimos años. Güey, ponte a analizar las últimas dos semanas de las chivas, güey. Corren a tu director técnico una semana antes del clásico. En la semana del clásico. Apuntan a Marcelo Michel, Marcelo, entonces ahí, pues vas para abajo, güey. O sea, en la montaña rusa que es chivas, empezamos para abajo. Y luego llega Marcelo Michel y sale y dice, güey, le vamos a callar el hocico a México. Y dices, órale, güey, te levanta. El juego. Malo. Ajá, malo, pero firmas el empate cuando se veía venir que iban a perder las chivas. Sí, o sea, preocupados por una goleada. Ajá, entonces. Firmas el empate. Y todo lo de Ponce y así, dices, ah, pues órale, pues medio chingón, güey. Después de eso es... Querétaro 1-0. Después de eso es Querétaro 1-0, que era el último lugar en ese momento, para abajo. Después de eso viene... Toluca. No, el Atlas. Después de eso viene el Atlas. Ah, después de eso viene el Atlas. Después de eso viene el Atlas, que por la situación... O sea, de qué es perder contra el Atlas, pero de cómo se perdió y los huevos y lo que demostró el equipo y todo, pues medio... O sea, seguimos abajo. No nos ganaron por sus méritos, pero era como, ok, no vamos más para abajo, te mantienes en esa, perdimos, pero nos robaron. Sí, o sea, ahí seguimos abajo. Después viene la fecha FIFA, seguimos así derecho. Después llega el partido contra Toluca, güey. Vámonos para arriba, cabrón. Ya estamos arriba de nuevo. Y después, güey, a media puta semana, güey, viene de nuevo este puto juego, güey. Para abajo, o sea... Sí, o sea, y es una situación en la que... Ok, le ganaste a Toluca, entonces estás subiendo. Sí. Y viene Tijuana, entonces dices, voy a subir todavía más, güey. Ah, no, pendejo, caída libre y así, güey. O sea, una cosa bárbara lo de estos jugadores y cuerpo técnico, o sea... Oye, ¿tú qué haces triatlones y pendejadas así, güey? Es como si en verdad dijeras, güey, puta, voy a súper buen tiempo, cabrón, voy a cerrar bien, pues, no, mis huevos me potearon. ¡A la verga! Y dice, fíjate que siempre se relajan, yo no sé qué pasa. Luego, no sé si viste, güey, sacaron un video del chicote y no me acuerdo quién más era, pero hacían tiros libres en el entrenamiento. No, vi el de los cacahuates de Alexis, güey. Ah, estuvo muy bueno, güey. Fincha aficionado, güey. Cinco tiros libres, chicote mete los cinco y golazos, y el otro jugador no me acuerdo quién era, te repito, hace cuatro. El tiro libre del chicote. Ah, eso es a lo que voy, güey. Entonces, ok, llega el tiro libre y yo automáticamente me acordé de ese video, güey. Dije, puta, chicote, por favor, pedito a saco. No, 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 se la va a... Pega en la barrera, ¿no? Sí, pega en la barrera. Pero estoy totalmente de acuerdo que, güey, yo... ¿Sí es Jonathan Gutiérrez? Jonathan Orozco. Jonathan Orozco, perdón. Jonathan Orozco es de los protagonistas más cancheros que existen en la liga. Ese balón llega a pasar y Jonathan la para con el pecho, güey. Sí. Cagado de risa, güey. O sea, no era ni poquito, no sé, o sea, como que dices, puta madre, güey. O sea, como que con Chivas es el... Como... Aquí no existe el como entrenas, juegas, cabrón. Ya cuando juegas es otro diferente fútbol. Es triste. Es triste, este... No, no es triste. Fue desilusión porque realmente pensé que Chivas ganaba, güey. Sí, yo también. Realmente pensé que Chivas ganaba. Te la ibas a meter. Hubo gente que perdió Feria por ti, güey. Yo perdí. Ah, sí. Yo le metí a Chivas. ¿Qué? Yo le metí a Chivas. Chivas. Chivas, güey. Imagínate mi mamá. Le metí a Chivas. Le metí 200 pesos a que marcaba gol al Saldívar y ganaba Chivas. Y le metí 200 pesos a que marcaba gol a Antuna y ganaba Chivas, güey. Cabrón, regálame el dinero a mí, güey. Bueno, yo no puedo estar diciendo eso de regalar dinero, güey. Yo te voy a decir una cosa, güey. Yo te voy a decir una cosa. Siempre me pasa lo mismo cuando le apuesto casi casi a mis equipos, güey. Yo no le puedo apostar a Chivas. Es que es más feeling, güey, que lo que realmente es, güey. No, güey. Con Chivas normalmente me pasa eso, güey. La última vez que le aposté a las Chivas, güey, fue un... Me acuerdo que tenían la camiseta... La que es... Verde, negra. No, 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 no. Justo esa de ahí, güey. Estaba pulido. Fue la última vez que le aposté en caliente a Chivas, güey. Y gané. Este... Pero no me gusta, güey. Apostarle a mis equipos... Bueno. Bueno, de vez en cuando. No, pues, sí. De vez en cuando. Pero... Para mí el fútbol... Consejo si les gusta apostar. No apuesta en el fútbol mexicano. El fútbol... En especial el mexicano. Bueno, pero el deporte del fútbol es el deporte más impredecible. ¿Por qué? Es un deporte fluido. Son 45 minutos con una panza... Con una panza. Con una pausa de 15 minutos. Ese es la tuya. Ese es la tuya. Pero la mía es de media hora, güey. Sí, sí, sí. Es de media hora. Es de media hora. Y es muy chistoso el fútbol porque es de los pocos deportes en donde existe el empate, güey. No. Entonces tienes un factor extra. Deja tú el factor extra o los empates. El fútbol es el único deporte en el que de repente te puedes quedar con un hombre menos. Este... Y todo eso cambia, güey. O sea, el árbitro es muy impredecible también a veces. Se... Se transmite todo a la cancha, güey. El fútbol americano está llamando al coach las jugadas, güey. Básquetbol, hacen un timeout. Un timeout, hacen una jugada en chinga. Béisbol, todo el tiempo se están comunicando. Fútbol, si es... Güey, el entrenador puede modificar, pero pues, güey, los que están adentro... Sí, el juego al final de cuentas se juega allá adentro y afuera, pues no. Pues eso sí es muy diferente. El fútbol, para mí, es el deporte más difícil de apostar. En especial por todo lo que decimos y por el tema del empate. El empate para mí, este... Sí, pues es que ya tus posibilidades caen en un 33%, güey. Y en especial al fútbol mexicano, güey. Esta madre es impredecible. Sí. O sea... Sí, o sea, es lo que es, güey. O sea, de repente Chivas le gana a Toluca, que era el quinto lugar. Sí. Viene contra el último lugar. No, en ese entonces cuarto, ¿no? O cuarto, no sé, pero... Le ganas al cuarto, 2-0, güey. Que al final de cuentas todavía se jugó mal, pero se ganó. Pues dices, pues güey, si ya le ganamos al cuarto lugar, le vamos a ganar al último lugar. Aunque sea jugando feo, pues no pasa nada. Sí, y, o sea, nosotros entendemos, güey. O sea, sabemos... Porque muchos de ustedes nos van a decir de que, güey, son... O sea, como bien... De que, güey, cuando juegan bien les tiran flores y cuando juegan mal les tiran mierda y así... Pues eso es del fútbol mexicano, güey. Es que, güey, se meten varios güeyes que no son de Chivas, que es del América, del Atlas, de lo que sea. Siento que se van a meter varios de Cruz Azul, güey, porque jugamos contra ellos. Es muy frustrante irle a las Chivas últimamente, güey. O sea, y no lo digo quejándome o algo así, güey, sino porque... Pues, güey, o sea, literalmente está en la verga, güey. O sea... Por lo mismo de la montaña rusa que veníamos diciendo. Porque no puedes estar hablando bien de ellos porque luego llega uno en picada. Y ya cuando estás en picada, pues, güey, dices... Pues tengo que hablar de lo que está pasando actualmente. Entonces hablas mal. Y de repente le ganas a Toluca, subes, pues dices... Ay, voy a hablar bien, güey, por fin. Y luego vuelve a pasar lo que vuelve a pasar. Y porque contra Toluca sí había argumentos para hablar bien. Sí, sí, sí. O sea, se ganó 2-0. Al final de cuentas, una victoria es una victoria. En la NFL critican muchas veces eso de que... Nah, pues jugó mal, pero... O sea, por ejemplo, Arizona. Pittsburgh me tocó la temporada pasada. Es que no juegan tan bien con parir y victor. Güey, ahí sí es una victoria. Güey, una victoria es una victoria. Punto final, güey. Como juegues, cabrón. Con Chivas, pues, creo que nos pasa un poco, por así decirlo, lo mismo. Y ese es el tema, ¿no? Pero tenemos una prueba durísima, la que es mañana, contra el Cruz Azul. Si el Cruz Azul juega como jugó el martes contra el Atlas, va a ser un partido muy aburrido. Porque no creo que Chivas salga con un excelente fútbol. Una cosa rara que se me hizo en Tijuana es Alexis Vega hace el viaje y no va ni a la banca. Cuando contrató a Luca fue a la banca. Y si vas a la banca es porque estás disponible para jugar. Tal vez no estaba al 100, pero está disponible para jugar. ¿Para qué lo llevas, güey? Contra Tijuana no va ni a la banca. Entonces yo sí dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? No sabré decirlo. No sé si lo regañaron por los cacahuates, cabrón. Yo no sé qué pedo, pero... Nada, te creas, pero... ¿Qué chingona dieta, güey? ¿Cacahuates garapiñados? Antes del partido. ¡Te compré un elote! Güey, un elote es más nutritivo, güey. Me cagué de risa, güey. Y Alexis dice, ¿qué gracias? ¿Unos cacahuates? ¿Sí? No, y no se cagó para nada el vato, güey. Sí, no, no. Estuvo a toda madre de parte del aficionado, de la respuesta de Alexis también. Por ahí nos mandaron también en redes sociales de un aficionado. Fue su nombre, güey. De ahora está en contacto con nosotros, puta madre. Pero que fue al estadio de Tijuana, nos mandó las fotos. Ya al final me dijo que no mames con la que falló Antuna, no mames con las chivas. Yo le dije, güey, discúlpame que hayas visto a ver ese pinche partido tan aburrido. Le dije, es una realidad. Fue un muy mal día. Un muy mal día. Me acuerdo de ese miércoles, estuve a la verga. Sí, les mandamos un fuerte abrazo al aficionado que fue. Pero sí, toca una dura prueba el sábado contra Cruz Azul. Últimamente Cruz Azul nos tiene tomada la medida. Es una realidad. Yo esperaría que Marcelo haga cambios en el once inicial. Quiero ver al Canelo, güey. Ah, perdón, al Chicote, al Chicote. Quiero ver al Chicote. Fíjate que a mí sí me gustó mucho esta alineación titular. Yo te voy a decir una cosa, eh. Es que a mí no me gusta nada Molina, güey. Ah, no, a mí tampoco, a mí tampoco. Huerta jugó mejor que Antuna. Huerta por lo menos ocasionó una amarilla en el minuto cinto. Es que Huerta, eso lo decíamos desde el principio, güey. Huerta propone. El peor es que es malo. Pero ese güey tiene ganas, propone, güey. O sea. Ya marcó su gol. Ya marcó su gol. Pero pues es que... O sea, obviamente en cuanto llegue Vega van a banquear a Huerta. Y otra cosa que no me queda claro es que Ronaldo Cisneros mete gol el partido contra Toluca. Lo llevas a la red de prensa. Que ya nos dijeron ahí en los comentarios que el tema de que lo llevó a la red de prensa es porque le habían diagnosticado. Un pedo que ya no podía volver a jugar fútbol y... Ah, verga. Son unos culeros. Son sujetes. Pero gracias por decirnos. Y pues lo llevo a la red de prensa y todo ese pedo. Y güey, va 0-0 contra Tijuana. Classic la voz rojiblanca. Classic. Out of context la voz rojiblanca, güey. Y güey, ahora llega 0-0 contra Tijuana y no lo metes, güey. Y metes a Uribe. O sea, también son decisiones que a veces digo, güey, qué pedo con los técnicos, güey. No estás en la jornada uno para probar a todos los pinches jugadores, güey. Y Uribe. Y Uribe ya lleva 15 años probándose, güey. Ah, ese vato está caducado ya, cabrón. Ya pasó de moda, güey. Le quieren sacar su último juego cuando ya esa gota se sacó hace rato, güey. Ey. Oye, me tengo que ir, pana. Este... ¿Tu pronóstico contra Cruz Azul? Sí, o sea, vamos cerrando, pues. Conclusión, así, algo así. Bueno, es frustrante. Yo creo que hablo por los dos. Sí. Hablo por Chala. Contra Cruz Azul. A mí sí me gustaría ver el once ideal. El once ideal. El once inicial que se vio contra... Ah, el once ideal a mí también, güey. Omar Bravo, Ramón Moraes, el bofo, ¿no? Me gustaría ver el once... El once... Inicial. Inicial que se vio contra Toluca. Contra Tijuana, perdón. Me gustó mucho Beltrán. Me gustaría verlo de nuevo. Se juega de local, hay que aprovechar la localía. Porque después de esto es visitar a Tigres, güey. Y entonces... Y visitar a Mazatlán. Y visitar a Mazatlán. Y Mazatlán va para arriba. Bueno, no sé si va para arriba o no, pero está ahí, creo que metidos entre los ocho primeros. Tigres sí va para arriba. Le ganó 3-0 a Santos, si no me equivoco, ese mismo día. De local. Entonces, pues, truchas ahí. ¿Qué más se puede decir? No, sí fue Santos, pero se ve muy fuerte Tigres. Sí. O sea, se vio fuerte. Pues el Piojo... El Piojo ya sabe jugar líneas también, güey. Sí. Ya recuperaron a Guiñac. Entonces hay que estar truchas ahí. Pronóstico. Chivas contra Cruz Azul. Cruz Azul no viene bien. Sábado. Sábado tengo una boda. Boda tiene cuatro letras. A ver, cuatro goles, güey. No, mami. ¿Qué vas a decir, güey? Dos, dos ni de pedo, güey. Boda empieza con B de bueno. ¿Beltrán o qué, güey? Beltrán. Beltrán. Tres a uno ganas, chivas. Ya lo vi. A la verga. Tres. Tres a uno ganas, güey. Son las señales. No puedes... No puedes ignorar. Acabas de aplicar un chala, güey. Güey, no acabas. Eso que dije en voz alta es como piensa Chala todos los putos días, güey. Yo me voy a... Yo me voy a Santa María y lo voy a Santa María y lo voy a... No mames, güey. O sea, te mamaste, güey. Este... Yo voy a ser un poco más crítico. Yo pienso que... Es que con este equipo no se puede ser crítico, güey. Yo pienso que empatamos uno a uno y si no es que perdemos. La veo... Yo te dije, contra Toluca sí había oportunidad de ganar. Creo que contra Cruz Azul no la veo. Ojalá me equivoque. Ojalá me cae en la boca y nos podamos sacar los tres puntos. Depende mucho si vuelve Vega. Si vuelve Vega la cosa cambia muy cabrón. Cambia muy cabrón. Este... Pero sí, yo creo que contra Cruz Azul empatamos por el tema de los dos equipos. Este... Y empatamos por la localidad. Creo que si fuera en el Azteca se nos complica más. Este... Por ser Cruz Azul. Porque cuando es contra el América nos crecemos a la verga. Sí. Sí, pero yo creo que uno a uno. Uno a uno. Goles de... A nuestra suerte, autogol del pollo briseño, güey. Y gol del Nene Beltrán, güey. El pollo cada vez se ve peor técnicamente hablando, güey. No, fíjate que el pollo, güey, me recuerda a un amigo, compañero y Chile, güey. Cuaderno de doble raya, Henry Figueroa. Cuando juega con el fútbol, güey. Es una verga defendiendo. Así, pero güey, no lo pasaba nadie. Barridas, cargas. Se ponía el tú por tú con todos. Técnicos. Pero cuando le dabas la bola, no, viejo, agárrate que se te ve en la noche. Güey, el pollo tiene... Entonces Henry, al principio del partido, llegaba y me decía que... Juanca, no me la pases, revienta. Así me decía, revienta, güey. Porque nosotros acostumbramos así como a nadie a tocar, güey. Y él decía, güey, yo no puedo hacer eso. Y el pollo, güey, le da miedo que le pasen la bola, güey. Y te voy a decir un error que comete el pollo, que es un error de primaria y se lo vi a este juego. Y que yo hago porque yo soy malo y porque yo no juego fútbol a la verga. El vato conduce con la cabeza abajo. Y eso, güey, no. No, güey. Y si hubo una que lo oí, dije, güey, no mames, es error mío, güey. Pero repito, yo soy un pendejo que no juega fútbol, güey. Entonces... Vuelvo a repetir, la verdad que tuvieron Villalpano y el pollo en la serie de las chivas, tiene mucha razón. A Villalpano le faltan huevos y al pollo le faltaba técnica. Pero prefiero mil veces al pollo. Sí, claro, claro. Que, por cierto, Villalpano metió gol en el 2-0 contra Puebla. Su regreso al fútbol mexicano. Es un acaso ese puñetón, güey. Naco, 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 naco. Recuerden, denle like al video, comenten. Se nos olvidó subir otra vez la pinche caja de preguntas. Pero nos estaremos viendo aquí, ¿qué te late el domingo? A la mera ya es juego 7. Aguántame. Ah, bueno, si es juego 7, nos vemos el lunes. Eh, sí. O, 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 o si no, pues teniendo... ¿A qué hora sería? Siete, ¿verdad? Seis y media. Pues podríamos venir un poquito antes, grabamos y ya lo vemos. Sí. Sí, para no, para no grabar hasta el lunes. Pero bueno, mi gente, denle like, suscríbanse. Este, ahí están los canales de Kiki y Chala en, en, en la descripción. Vayan a seguirlos, el Rincón del Pistache. Y pues ahora sí que... Chala Food creo que se tiene en Insta. Güey, en TikTok no sé, güey. No tengo TikTok yo. Ah, en TikTok. Ahí también se los dejo el TikTok si quieren. Pues bueno, gente. Un bonito fin de semana. Descansen, empérense. Y alentar las chivas, pues. Sí. ¡Sabroso! Ah, voy a poner el... Suerte, éxito este fin de semana, cracks. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. ¡Gol-Gol-Gol-Gol! ¡Gol-Gol-Gol! ¡Gol-Gol-Gol!